¡Hola! ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a ver cómo publicar un evento. Los eventos, vamos a ver primero qué es un evento. Un evento es, por ejemplo, charlas, festivales, retiros, exposiciones y demás. Un evento tiene la siguiente estructura. Un evento por lo general tiene un título, tiene la ubicación donde se va a dar el evento, la fecha del evento, todos estos datos. Lo positivo que te ofrece la plataforma es que la gente se puede vincular el evento a través de Google Calendar o de eCalendar si es desde el iPhone. De una forma muy simple. Entonces vos podés publicar tu evento en guía consciente, compartir este enlace en las redes sociales, con todos tus seguidores. La gente ingresa, ve el evento y simplemente agrega su evento a su Google Calendar haciendo clic en el evento. Entonces de esta forma es una forma de que la gente registre tu evento y se lo agende de una manera muy simple. ¿Cómo hacemos para publicar un evento? Es muy fácil. Vamos al botón donde dice publicar. Acá seleccionamos el tipo de evento que es publicar. Hacemos clic. Ponemos el título, por ejemplo, yo voy a poner charla de email para tirar reutas. Subtítulo. Aprende a gestionar efectivamente tu Gmail. En la descripción obviamente podemos poner todo lo que consideremos que le tenemos que informar a los posibles asistentes. En este caso yo voy a copiar un texto que es el mismo texto que usé antes. Pero vos vas a poner todo el texto que considere relacionado a esto. En mi caso voy a poner como es un webinar, voy a poner un webinar, voy a seleccionar la fecha que lo voy a hacer el viernes 23 de febrero. Y como en mi caso va a durar es el mismo día. La ubicación, lo mismo. Por más que sea un curso online o presencial, hay que poner una ubicación. En este caso ahora voy a cambiar, voy a poner España. Una vez que seleccione España, espero un segundito a que se carguen todas las provincias. Están acá. Voy a seleccionar la ubicación y acá en el mapa voy a también hacer reforzar y voy a poner voy a seleccionar. Voy a seleccionar Barcelona y voy a poner la dirección. En el caso de que por alguna situación no te aparezca acá la dirección específica que vos querés, simplemente arrasen el mapa, te alejas, buscas tu ubicación, te acercas y seleccionas. Y ahí te toma la ubicación. Siempre repito lo mismo, no es importante poner la dirección exacta, pero sí es importante poner una ubicación porque de esa forma es una información que le estamos dando al sistema que sí o sí la necesita para poder crear el evento de una manera correcta. Una vez que subimos estos datos, también si tenemos algún video, lo podemos copiar la url, el enlace de la url y la ponemos. Si tenemos una imagen lo mismo, en este caso voy a usar la misma que anterior. La página web también, si vos tenés alguna página web del evento, lo pegas ahí. El acceso, si es necesario o es gratuito, esto es importante. Y el precio de la entrada en el caso de que tenga. Una vez que está todos estos datos completados, le das el botón de publicar y esperamos que te aparezca esta leyenda. Si te apareció esta leyenda, perfecto. El aviso se ha cargado efectivamente. Te ves, acá está el evento comenzará en X días, la imagen, el texto, el mapa y demás. También lo mismo, si vos necesitas gestionar el anuncio, o sea, si necesitas corregirlo, modificarlo y demás, siempre vas a gestionar mis anuncios y acá vas a poder pausar, editar, destacar y demás. También recordá que siempre todas las notificaciones, siempre ves, te van a aparecer. Te va a decir que acá me están informando que el aviso clasificado se publicó y acá me llegó un mail de que la charla de email también se ha publicado. O sea, es importantísimo que te hayas dado de alta también en nuestro sistema de email marketing para que te lleguen todas las notificaciones a tu bandeja de entrada. Y no a tu correo spam. Entonces, bueno, ya de esta forma sabemos cómo subir un anuncio clasificado y cómo subir un anuncio clasificado.